Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La Secretaría de Salud de Guanajuato proyectó que en próximas semanas los contagios de coronavirus en la entidad se estabilicen y posteriormente vayan a la baja, aunque en la comparación al 11 de febrero contra enero en el mismo periodo suman ya 118% más de contagios, el estudio muestra que irán cayendo. La directora de epidemiología, Fátima Melchor Márquez, señaló que esperan cerrar febrero con una baja importante de casos. En los primeros 11 días de enero se reportaron 6.207 casos y en los mismos días sumó febrero 13.551, lo que permite proyectar una baja considerable es que también las personas hospitalizadas están siendo en menor cantidad. Actualmente son 404 los pacientes atendidos en instituciones de salud. Apenas van dos meses de este 2022 y suman ya cinco periodistas asesinados en el país. El gobernador de Guanajuato, Diego Cine Rodríguez Vallejo, aseguró que las condiciones en la entidad están dadas para ejercer la profesión y siempre respaldó a través de la Secretaría de Gobierno. Pero además hizo un llamado a todas las autoridades a no fungir como provocación contra la prensa. Actualmente, de acuerdo con el mandatario, no hay ningún periodista con acompañamiento en seguridad en Guanajuato. Ayer se reportó el asesinato del periodista y director del medio Noticias Web, Eber López, en Oaxaca, al interior de su estudio de grabación. El 10 de enero, José Luis Gamboa fue asesinado en Veracruz. Una semana después, Margarito Martínez también fue víctima en Tijuana y en la misma ciudad, Lourdes Maldonado fue asesinada afuera de su casa. Por si te lo perdiste, ayer por la noche, León Femenil tuvo una noche de claros oscuros en la cancha del Estadio León, tras caer ante las Águilas de la América que llevaron una cantidad importante de aficionados a la tribuna, logrando que se viviera un gran ambiente en la grada y aunque las cremas salieron victoriosas, la afición leonesa le reconoció el esfuerzo a Las Verdes. Parece que el tema físico terminó afectando al equipo leonés que recién el lunes jugó su duelo de la jornada anterior ante Guerrera, sacando una victoria importante y ahora rápidamente les tocó recibir en casa a un equipo importante con muchas jugadoras nuevas. El duelo se podría dividir en dos partes y la clave de la victoria de las visitantes fue la manera como lograron aprovechar con contundencia las oportunidades que generaron en la meta del equipo esmeralda. Las Verde y Blanca se adelantaron a los 24 minutos con gran talento de su goleadora Dani Calderón, quien aprovechó la mala posición de la portera Renata Maciarelli para marcar el primer y único de las fieras en el juego. Ya en el segundo lapso la historia cambió, América adelantó líneas e igualó a los 57 minutos de juego. Para el minuto 63 Nicolette Hernández ya le había dado la vuelta al juego, después llegaron otros dos tantos de Scarlett y una goleada que quizá por el desempeño del primer lapso no se merecía en contra de las esmeraldas. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Si de casualidad te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen de semana.